Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya estamos en el setup habitual, por fin Mucho tiempo, ha pasado, pero bueno, ya estamos de vuelta Y, eh, se me está acabando el... Bueno, de hecho esto lo vais a ver, claro No el domingo, sino el lunes Entonces, eh, bueno, pues será como voy a conseguir In extremis sobre la bocina Los lanza... bueno, los... Eh, las rocas, no, perdón, los rompe muros Eh, acaba en 11 horas Eh, es ya por la noche en España, con lo cual Ahora viene la hora de dormir, así que tengo que conseguirlo Ahora sí o sí, ¿vale? Eh, me he dejado esto en 7 victorias O sea que la siguiente victoria Nos permitirá ya desbloquear la nueva carta Y una vez que ya la desbloqueas, pues ya sabéis que te puede tocar En cualquier cofre, de momento Eh, mmm, ah Mira, me voy a quedar los barros de elite Porque lo veo más win condition que la nueva carta, ¿vale? Me voy a quedar esto también Me voy a quedar, eh... Vamos a quedarnos la descarga para poder defender A los rompe muritos esos de las narices Y me voy a quedar aquí el... Arquero mágico Arquero mágico porque Para defender todos los lava pops Para defenderlos, eh... O sea, me sirve para defender muchas cosas De las que le he dado, ¿no? Incluso la bruja nocturna Vale, entonces Mmm... Bueno, vamos a empezar con... Con algo así un poco... Sencillo Uh... Interesante Vale, pues... Fijaos que ha quemado todo el elixir Lo ha metido en... En el lado... En el lado izquierdo Así que... Seguramente Esto Sea torre Aquí vamos a tirar Una descarga Y aquí vamos a tirar Un golem de hielo Para que me tanquee a las dos pillas Y con las dos pillas Matar esa máquina voladora Y bueno No le hemos tirado la torre de la derecha Pero... Casa ¿Vale? O sea, es... Es un buen comienzo Es un buen comienzo Estoy un poquito oxidado ¿Vale? Llevo toda la semana Que he estado viajando Atendiendo... Atendiendo a negocios business De... De Team Queso Entonces No... No he podido jugar Ni a Brawl Stars Ni a Clash Royale Estoy completamente Eh... Oxidado Pero bueno Eso no pasa Eso no quiere decir nada Triple mosquetera Triple mosquetera Triple mosquetera Que vamos a intentar Paliar No hemos sido capaces De golpear ahí En la... Uf, el arquero mágico No ha disparado aquí A las mosqueteras Que era lo que me interesaba Pero bueno Hemos hecho Hemos hecho una defensa Bastante digna Eh... Hemos hecho una defensa Bastante digna Voy a tirar el golem El golem de hielo Para que me tanquee Un poquito el arquero mágico Y forcemos que gaste Que gaste algo Lo que veas es que Solo tiene los esbirros Eso estaba pensando Y entonces los esbirros Pues fíjate Que ya he perdido uno El otro encima Se separan O sea que Lo puedo defender tranquilamente Viene primero uno Luego el otro Así que de momento Sin problemas Me molaría Me molaría muchísimo Poder tirar la torre De la... Poder tirar la torre La torre de la... De la derecha Ojo ese cohetito Ojo con ese cohetito Agüita, agüita Vale, voy a tirar aquí Una descarga La siguiente Y así que la... La vamos a meter Vamos a empezar A tirarle... Bueno, de hecho Voy a meter ahí Unas arqueras Eso para empezar Vamos a distraer A la máquina Vamos a distraer Un poquito A la... A la máquina Aquí vamos a tirar Un zap Así acabamos Con todo esto Vamos a meter aquí Otro arquero mágico Para que defienda A la bruja nocturna Eh, eh, eh Se la ha quedado Eh, la nueva carta La nueva carta La nueva carta No ha hecho nada No pasa nada La queremos igual Le lloramos Le ponemos los emoticones Chinos estos Que por eso Nos hemos dejado Ahí todos los dineros Este, este, este Este es el que El que más me gusta a mí Vale Victoria Joy 7 Los tiradores Esto supone Desbloquear La carta nueva Que ya es un Gran avance Para nosotros Tengo Un montón De tokens Guardados Para esta carta Pero un montón Quiere decir Espera un momento Vamos a donar Primero Lo primero Voy a pedir cartas Vale Que nunca puedo pedir Porque esta no la tengo al máximo Pero luego Tengo 13 tokens Vale O sea, puedo pedir 13 Pero aún así Nos vamos a sacar esto Que son 20 Que sale más rentable todavía Que gastar mis tokens O sea, voy a hacer esos 20 Y luego encima voy a gastar mis tokens Eh, doy lo que sea Vale Todas las tengo Todas están al máximo O sea, que me da igual Vale Me voy a quedar con el príncipe oscuro Eh, aquí me voy a quedar con el mago Interesante Vamos a quedarnos con esto Tengo dudas Tengo dudas, chavales Tengo dudas Tengo dudas Y me voy a quedar con el baby dragon Eh, igual es un poquito caro Todo esto, ¿no? Y me tenía que haber quedado Con el golem de hielo Pero Es que un baby dragon O sea, tener algo aéreo Que tenga Meta salpicado Bueno, tenía el mago Bueno En fin, no sé Igual me equivoco Igual hemos elegido un poquito mal aquí Bueno Vamos a Vamos a jugar esto Esperamos Nos ha dado el recolector Uff Me la voy a jugar aquí muchísimo Metiendo Metiéndose el recolector Eh Porque viene Viene un golem detrás Y aquí Bueno, esos espíritus Reventado Reventoti Y la bola de fuego Aquí voy a Voy a comer mucho daño Pero Ahora te voy a meter Un buen counterpush Amiguito Ahora te voy a meter Un contraataque Bastante majo Y vamos a ver Qué tal Qué tal lo defiendes ¿Vale? De momento vamos a empezar con el esqueletillo Y ahora vamos a ver Con qué Con qué lo apoyamos Vale Me tiras los El golem de hielo Está muy bien Y yo de momento Te voy a meter los cerdos Esa choza Ha distraído al esqueleto Al esqueleto Fijaos el mago Cómo se ha puesto Que le ha dejado La he dejado la torre En la M Esos Espíritus de fuego Que van a hacer bastante pupita El esqueleto Que no llega a nada Pero Creo Que le hemos hecho Bastante daño ¿Vale? O sea Yo soy él ahora mismo Y estaría Estaría un poquito Un poquito mosqueado ¿Vale? Plantamos recolector Sabiendo que él Tiene la bola de fuego ¿Vale? Ya la tenemos baiteada Y ahora podemos Desde atrás Podríamos tirar El 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 mago Si fuera Si fuera necesario Vale Golem de hielo Vale Tengo que darles Dos veces Me ha asustado un poco Es que no quería que llegaran Bajo ningún concepto Y me ha asustado un poquito Y he metido He metido también el baby dragon Que no Que no era necesario Vale Esos espíritus Esos espíritus Chapo ¿Eh? Compañero Esos espíritus Muy muy top Bueno Te voy a meter esto Para ir empezando Ay que lástima Y aquí vamos a Jugar esto Pues fíjate que los cerdillos Los cerdos estos Ay que lástima Tío Ahora si te los puedo jugar Y me puedes tirar La bola de fuego Si quieres No me puedes tirar La bola de fuego Porque no No tienes para Tirarme la bola de fuego Vamos a meterte Ahí unos duendecillos Digamos que con eso basta El golem ese No va a llegar Aquí te voy a forzar A que me tires la bola de fuego O sea estás tú Que te voy a regalar La torre de la derecha ¿Sabes? Estás tú Que te voy a regalar La torre de la derecha Vamos a meter aquí Un esqueleto gigante Simplemente por los loles Y vamos a empezar ya a llorarle Porque esto No hay de ninguna manera Que lo pueda Que lo pueda remontar Vale Dos victorias seguidas Está muy bien Está muy bien La verdad es que Es un regreso A lo grande En este En este nuevo En este nuevo setup Tengo un montón De cosas nuevas Que quedamos sin colocar Ese cofre gigante Que llegó Todavía no lo tengo No lo tengo bien colocado Ojo Me han trocado tres 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 Rompemuros Vale Perfecto Ese cofre gigante De ahí Es el legendario Tenemos que colocarlo bien Porque está tapando La placa De un millón Hay que hacer Muchos apaños Aquí Bueno Me voy a quitar Me voy a quedar con el noble Porque es una buen condición No por otra cosa Y aquí me voy a quedar con esto Te voy a dar el recolector Compañero Porque espero Que me des Espero Sinceramente lo espero Que me des algo Que me permita Poder quitarte el recolector Un veneno Una bola de fuego Un cohete Un rayo Pero igual Estoy esperando en balde Y es un error Que también puede ser Quedarme la bandida El cañoncillo ese Para la valquiria Estaría muy bien El cañoncillo ese Para la valquiria Estaría muy bien Bueno Tengo el cazador Tengo el cazador Vale Creo que me han dado Para poder Creo que me han dado Para quitar el recolector Me han dado un zap Bueno Aquí he aprovechado Y he atacado Con todo lo que Con todo lo que he pillado Claro Porque no tenía Una manera clara O fácil De quitarme a esa A esa princesa Así que he metido He metido eso Espero que no haya sido No haya sido un error Vamos a meter ahí El golem de hielo Suficiente para Distraer a la mosquetera Coloca el recolector Así que creo que es Un momento tan bueno Como otro cualquiera Para meterte Un ataque Mira los rompe murillos Toma Toma Espero que disfrutes De tu recolector Amigo compañero Vale Vale pues vamos a meter Aquí una princesilla Es que No puedo meter el noble Ahí porque Está el cañoncillo Ese Entonces El cañón ese Me molesta ¿Sabes? Bueno Lo he tirado demasiado pronto Vale Suficiente para defender Ese lado Esa valquiria A ver el cazador Vale Perfecto Las princesas Me están haciendo Me están haciendo Mucho daño Y es una carta Que le he dado yo a él Las princesas Me están haciendo Bastante daño Aquí me voy a guardar El golem de hielo Ojo Ojo que esto Esto puede picar Vale Me está reventando Con los barriles Ahora ¿Vale? Defendemos Pero como cerdos ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Me lo hace Me lo hace Me lo tira Me lo tira Tío Los recolectores Esos Me están pasando Demasiada factura Mira cuánto tiene Mira las dos princesas Que tiene ahí Mira las dos princesas Que tiene ahí O sea Por favor Si es que no puedo No podía quitarme Los recolectores Tío Y a ver Se lo he dado yo El recolector Se lo he dado yo El recolector Casi se la ganamos Aún así Pero no podíamos defender Básicamente O sea No teníamos nada Nada más para defender Pero Qué mala suerte ¿No? También Que el único hechizo O sea Mira Mira que hay hechizos A ver Si teníamos un Un maldito zap Tío De hechizo Con el que no podíamos Atacar nada Ni siquiera quitarnos el barril Que ha sido lo que más daño Nos ha hecho Si hubiéramos tenido un tronco La cosa habría sido Muy diferente Vale No pasa nada No pasa nada Perdemos Además creo que En este desafío Se puede Se puede repetir O sea Puedes darle a continuar Y a ver Tienes que volver a pagar 100 gemas Que la verdad es que No me gustaría Pero bueno A día de hoy Me da un poquito igual Me voy a quedar aquí Con el tronco Que estoy viendo Que tiene la pandilla Tiene Tiene los rompemuros Qué lástima tío Porque es que Ha estado muy cerca Esta última partida Pero es que Ya os digo No tenía absolutamente Nada para atacar Para atacar los recolectores Y al no tener nada Para atacar los recolectores Pues claro Al final Se ha ido haciendo el tipo Una bola de nieve De Bola de nieve Que es lo que estoy tirando Pero Digo que Ha montado al final Un Un movidote De todo lo que Todo lo que tenía Vamos a defender esto Con la torre bombardera Bueno Tengo una torre bombardera Que No ha disparado Prácticamente Ni una sola bomba Vale Vale El esqueleto ese Yo creo que No va a pasar De hecho Del puente Así que únicamente Nos tenemos que preocupar De ese Dragoncillo Confío en que Con un Zapi Es suficiente Para parar eso Vale Defendido Easy Vale Coloca Coloca ahí la bruja Muy tarde Ese tronco Yo se la voy a tirar A mineros Yo creo La torre Vamos a tirar A mineros Cuando tengamos La oportunidad A ver Esqueletito Que viene por ahí Que lo pararemos Con la Valkiria Che 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 Bichos 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 Vale Voy a empezar A meterle mineros Porque si no Vamos a meter aquí esto Por si se le ocurriera Usar los Vale Ese minero ahí Ese minero ahí No está pegando A la A la torre Que es lo que a mi me interesa Vale Voy a defender aquí La torre La torre Esa Minerito Perfecto Tiramos tronco aquí El esqueleto muere Vamos a ir metiendo Por aquí Un minero también Bueno Esos Esos rompemuros Vienen casi a la desesperada No veo ni necesario Tirar aquí El El trompo A ver el baby dragon Vale Perfecto Aquí si que estamos Lo suficientemente Alejados de Vale Pegar a la torre Vamos a meter ahí El cañoncillo Ya está pegando a la bruja Lo que es perfecto Vamos a defender aquí Como podamos A la A los tapis Y ese minero Que ya ha conectado Debería ser suficiente Para dejarme la torre A tiro de tronco Bueno Ni siquiera Vale Pues M titos Que también muerde el polvo Hemos tenido A ver De momento creo que No nos está yendo mal O sea Hemos perdido una partida Pero ya os digo que Uy Luis Muchísimas gracias Por aceptar mi intercambio Y es que Los legendarios que tengo al máximo Las voy cambiando Por los Chupacabras estos Que de estos no tengo Vale Faltan 5 victorias Lo que nos queda Para conseguir estos 20 Estos 20 rompemuros Y poder subirla de nivel De aquí Fíjate que me voy a quedar Más con el golem de hielo Que le veo un uso más Táctico Para todo esto Buah Joder Esta es una pregunta Complicada Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Que lo veo más Wind Condition Mega esbirro Mega esbirro Aunque sea para la Valkyrie Y tal A ver Estaban muy bien ambos Los dos Los dos me venían muy bien Vale Me han dado Horda O sea Que él tendrá flechas O algo así Vamos a Vamos a montar aquí Un ataque Un ataque fuerte ¿Hola? ¿Beto Bigotes? Beto Bigotes Parece que Ah Parece que resucita Pero ha resucitado Un poquito Un poquito tarde Vas a querer seguir jugándola Beto Bigotes Vamos a acabar con el Globo Creo que No sé si se le ha ido la conexión Justo en el momento En el que la había La había montado Y todo el Super ataque Entonces bueno Un poco Un Lucky por su parte Dame rompemuros Tío Me podía haber dado Diecisiete rompemuros Pero no Me da cartas Que ya tengo al máximo Este juego De verdad Vale Murciélagos Más útiles que los esqueletillos De uno Creo Hostia Esta es una buena Una buena pregunta Voy a quedar con la bola de fuego Que sirve para más cosas Que las flechas Aunque si Ahora viene una horda Por ejemplo Pues me arrepentiré Este Bueno aquí Nos quedamos con este Claramente Y aquí Nos vamos a quedar Con La pandilla La pandilla Le dejamos a él El golem El golem de hielo Y con esto Yo creo que podemos Hacer una buena Una buena Unas buenas partidas Chas Chas Eso para empezar Tenía el tornado Pero bueno Ya lo usaré la próxima Ya lo usaré la próxima Ha pegado Ha pegado bien El gigante este A ver si uno pega Vale Perfecto Regular esto ¿Eh? Regular ¿Cómo va esta partida? Tiene noble Tiene tal Es que las flechas Tío Para el gigante noble No poder defenderlo Con la pandilla Me revienta mucho Os parecerá una locura Pero voy a vender Esta torre Vale Vale Doble dragón Pero eso pega ¿Eh? Tío Un dragón eléctrico Matado por dos dragones Vale Vale Importante aquí Bueno esto Vale Ojo Ojo a donde se han gastado Las flechas Ah Tiene el príncipe Tiene el príncipe oscuro Soy subnormal Y se lo meto todo junto Además Ay Dios No tengo salpicadura Pierdo 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 Ay A ver El push por el otro lado No estaba mal Lo que pasa es que Su gigante noble A mi me hacía mucho más daño Que yo a él Con 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 el gigante Simplemente por el Nada Al final era Era no poder defender Yo con la pandilla Básicamente La pandilla la tenía Muy inutilizada Ese príncipe oscuro Le ha dado bastante Bueno aparte que también Que yo le he puesto Un push por la izquierda Que parezco tonto a veces Vale A ver esto por un lado Aquí nos vamos a quedar Con la valquiria Aquí nos vamos a quedar Con las flechas Viendo los esbirros Esos Lo veo bastante claro Y aquí Nos vamos a quedar Con los guardias Vale Creo que este draft Es bastante bueno Vamos a ver cuáles son Las otras cuatro cartas Eso sí Pero Pero este draft No es malo Bueno Nos han dado un gigante Que tendrá el otro Capaz de tener un peca Pero bueno Tenemos ariete también Vale Defendemos con esto Vamos a tirar Un ataque fuerte aquí No ha pegado De puro milagro El esqueleto Está bien jugado ahí Vale Golpeamos torre Voy a quitarme La princesilla también Sabe que no tenemos La valquiria en la mano O igual no lo sabe Pero Pero tal Y a ver Dos rompemuros Escoltados por dos Valientes y valerosos guardias Pega uno Pega el otro Vaya destrozo Le hemos hecho a este Vale Muy risky O sea Tiene horda Pues ya sabemos Para quién son las flechas No Las flechas O el bebé dragón Eso va a pegar Y va a hacer bastante poco ¿Torre? No No va a ser torre Por muy poquito Vale Nos quitamos la bandida Nos quitamos a la A la princesa Creo que ha sido un error Creo que ha sido un error El meter ahí la princesa Vamos a Vamos a reponernos de elixir Uh No nos deja Bueno defiende Esto Esto si que Lo veo Lo veo un error importante Porque aquí Nos permite Meter un gigante Ese gigante Va a llegar Bastante entero de vida Estos puercos Los defendemos bien Con la valquiria Que sabe que la tenemos Y que hace mucho Que no lo he usado O sea Que sabe de sobra Que la podía Que la podía utilizar ahí Voy a meter aquí Una mosquetera Vale Y estos terrillos A ver aquí No tenía que haber defendido Igual esa Esa princesa Pero como llevaba Tanto tiempo viva Aquí le voy a regalar Una torre Prácticamente Pero bueno A cambio Hemos asegurado La partida Tirando la otra torre Vale Pues ya estaría Este Alliance expando A ver Seguimos sobre La cuerda floja Porque Porque llevamos solo O sea Llevamos dos derrotas Entonces una más Y nos vamos a nuestra casa Pero como digo Me parece que se puede continuar Este desafío Y bueno Yo ya os digo Queda 11 horas O sea Que es que ya Ni el honor ni historias O sea Yo quiero conseguir Quiero conseguir esto A ver Espíritu Aquí nos vamos a quedar El montapuercos Que me parece mejor Que la carta nueva Aquí nos vamos a quedar Me voy a quedar El lanzadardos Me voy a quedar El lanzadardos Aunque la pandilla Me va a defender Súper bien el monta Pero Cazador Cazador Para parar Un Un posible tanque Me dan El sabueso O sea Que él tiene golem El lanzadardos Es muy muy tonto Es muy muy tonto Profundamente tonto Me atrevería a decir El lanzadardos No era necesario Le volverá a adelantar Vale Bueno Por lo menos Por lo menos Está tanqueando A la mosquetera No Pero Mátala No tengo nada No tengo nada No tengo nada Para el noble Va tío Para esto Ni tiraba las flechas No tenía nada Para el noble Es que tampoco Tengo tanta cosa Tío O sea Como mete ¿No? O sea Le he tirado el espíritu de hielo No le ha dado tiempo Lol Joder tío Me tira un rayo Aún así Me veo forzado A meter el cazador Y aún así Estoy en la M del Ixir Dos golpes No he tirado ningún sabueso Ahora va a venir un noble Y me va a reventar la vida ¿Sabes? Ahí está el noble Ahí Era flechas Lo que quería tirar ahí Bueno Da igual Da igual Da igual Esto Esto no lo gano Pero vamos Ni en broma Colega Esto no lo gano Ni en broma Pues tú me dirás Aquí Que podemos hacer Voy a tirar la curación Por aquí Yo voy a gastar todas las cartas Pero bueno No cura lo suficiente Estoy a rayo Tío El noble El noble Nos ha fastidido En dos partidas No he tenido yo La ocasión Nunca de poder Pillarme el noble Vale Vamos a continuar Creo que 100 gemas Al final Con las que tengo Me compensa Para tener los Nuevos rompemuros Este Tío Maldito gigante noble Qué molesto es Buena pregunta Aquí vamos a quedarnos Con los espirros Para tener algo Con lo que Con lo que Matar Aunque sea Al Al Sabueso Aunque va Un poquito justo Pero bueno Tengo la mosquetera También Vale Empieza con Sabueso Bueno Tenemos el DPS Con la mosquetera Así que Por ahí Vamos bien Sos tapis Hay un esqueletillo Miserable Que se me ha colado Pero bueno Este tiene Bárbaros de elite También Han tirado ahí Unos duendes No voy a defender Los duendes Porque hay uno Que está tocado Así que solo va a pegar Una apuñalada Uno Golpeamos ahí La mosquetera Se va a quitar Al caballero Aunque no va a poder Hacer nada Tengo cohete Tengo cohete Que en un momento dado Si te acumulan Muchas tropas Y tal Puede sernos De utilidad Vamos a jugar Los reclutas Desde atrás Vamos a jugar Los reclutas Desde atrás Vamos a ver Si él vuelve a jugar El sabueso No parece Aquí creo que me sale a cuenta Hacer esto Bueno Me saldría a cuenta Si acertar Ah vale Digo Es que no sé No sé si he acertado A todos ¿Sabes? Han tardado en salir Y me ha asustado Vamos a tirar eso ahí Como me gustaría Colocarle ahí Un Vale Perfecto Ahí vienen Las flechas No sé si van a llegar Igual sí Vale Duende que viene Por ahí Sin problemas Sin problemas Sin problemas La bola de nieve Las flechas Las flechas Han entrado Un pelín Tarde Pero Justo a tiempo Al final Para Mira Vale Vale Está metiendo Está metiendo Muchísimo Por este lado He llegado Por el otro Vale Ojo a los bárbaros De elite Y vamos a acabar ya Con el sufrimiento De Esta persona Leo Lo siento Lo siento tío O sea Te has puesto muy pesado Con los bárbaros De elite Admiro tu esfuerzo Pero Leo 88 Posiblemente 88 Sea de su fecha de nacimiento Y sea del mismo año Que yo Pero bueno Vale A ver si esto me da 17 Rompemuritos Bueno 6 6 No está mal No está mal No está mal Bueno Recordad que tengo 12 o 13 tokens Épicos Que los cambio cada uno Por 10 de esos O sea Lo voy a poder subir bastante Aunque eso será ya Fuera de este vídeo Vale Aquí me voy a quedar con el mago Me gusta más Para este modo de juego ¿Qué le vamos a hacer? Aquí me quedo con el cazador Es mi antitanque favorito Aquí me voy a quedar con el veneno Y aquí me voy a quedar con esto Y vamos a esperar al rival Vamos a ver si somos capaces Dejémosle que juegue el primero Vamos a molestar Tírame la bola de nieve Si la tienes Una Valkyria No, no está mal Hostia Que la hemos viado Ha muerto uno El otro ha pegado Ha muerto uno El otro ha pegado Vale No pasa nada La matas, eh La matas Perfecto Bueno Esta vez tenemos el noble Chicos Esta vez tenemos el noble O sea Lo tenemos todo de cara Bueno Vamos a jugar un Fantasmilla así Inocente por aquí Vale Nos juega una bruja inocente Por allí Vamos a jugar un bolero inocente Por aquí Hombre Fantasma Si no matas todos los Vale Uno más Bueno Bueno Caballero ese No debería hacer ya mucho más Y eso pega Me paran el Me paran el bolero Vamos a meter aquí Otro bolero Ahí está Perfecto Si, si No, no Podríamos decir Que tengo Un matchup Favorable Vamos a llamarlo De alguna De alguna manera Si A veces es cosa de suerte También hemos perdido Hemos perdido Otras antes Que Que bueno Pues Hemos tenido un poquito De mala suerte Con algunos Con algunos Drugs En este en concreto Pues Muy bien En este Digamos que Muy bien Muy bien Porque eso No va a llegar Pero vamos Ni en brava Chas 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 Te puedo meter aquí Un noble Si quiero Podría meter Un veneno Podría meter Esto Hay tantas cosas Que puedo hacer Hay tantas cosas Que puedo hacer Le vamos a dar El bien jugado Sinceramente Aquí el pobre Hombre Dar Sirius No podías hacer nada No podías hacer nada Oye No hemos perdido Ninguna partida más O sea Me fastidia un montón Haber perdido dos partidas Por noble La otra que perdimos Fue por el recolector Ese que Bueno no Esa tenía noble También Pero la de los recolectores Es la que más recuerdo Hay otras que estuvieron Un poquito más justas Y ahora no perder ninguna Pero bueno Esta más Una más Y ya lo tenemos O sea Que no debería costarnos mucho Me quedo con el mago Ya os digo que me gusta mucho Para este modo de juego Aquí nos vamos a quedar Con el globito Aquí nos quedamos con esto Para defender a los A los rompemuros Esos warripays Y aquí Buena pregunta Me voy a quedar con el peca Me voy a quedar con el peca Porque esos guardias Con un mago en el centro Más o menos Los puedo defender Buah Y tengo el arquero mágico También Vale Pues vamos a ver Que tal se nos da esto Dejamos que empiece Vale Pues ahí está Vale No volver a hacer eso No conozco la nueva carta Entonces Desconozco un poco Sus interacciones Buena bola No suficiente Bueno No suficiente Me cago en todo Tiene los esqueletitos De uno Vale Pero el globo Si que no me lo puedes parar Amigo O sea Ese globo Me vas a perdonar Pero ese globo Te lo tienes que comer Yo me como tus guardias Eso si Pero yo en mi torre Ya estaba Ya estaba muy tocada La tuya sin embargo Estaba bastante entera Y Te voy a dar a elegir Donde quieres defenderme Vale ¡Ojo! Hay que defender La bandida esa Como sea Bueno Uno muerto Voy a dejar a la valquiria A que pegue Me va a hacer mucho daño En la torre Ya lo sé Bueno Pues ha tirado Ha tirado la bola de fuego O sea Que yo puedo jugar Con tranquilidad El mago desde atrás Puedo jugar Esto también Con tranquilidad Y claro Ahora meterás Los guardias Eso es Uf Que bien Macho Un globo Una más No Ojo A la que me está liando No llega Tío A 666 El número De la bestia Tío Y no ha llegado No ha llegado Ha jugado muy bien Los guardias De todas formas Porque los ha colocado En una zona En la que no he podido Sacar partido bien A mi arquero mágico Vale Pues será esta la última Entonces Será esta la última Buatío Un mítico Un mítico Golem Golem rayo Eso puede ser muy top Por favor Que me hayan dado Algo de salpicadura Que le he dado Una bruja Tengo esto Bueno No parece que tenga Mucha cosa Vale Veamos Vale Esta es su bruja Tenía que tirar Esbirros Porque como venía El mago Desde atrás Si no me podían Hacer bastante más daño Adiós Jolín tú Con el espejo Vale Esto seguramente lo defienda No sé si tiene ya El mago de hielo O con O con una bruja Al ser posible Con algo que le pueda Meter un rayazo No va a ser el caso Así que te voy a meter Un golem De momento Simplemente para que Empecemos a hablar ¿Vale compañero? El esqueleto está muy bien El esqueleto está muy bien No te digo No te digo yo que no La cosa es De que lo vas a acompañar Y la cosa es ¿Con qué voy a matar yo Al esqueleto ese? Bueno Matame el esqueleto Perfecto Vamos a ir jugando Golem desde atrás Bueno tío Los esbirros Se han reventado Literalmente A mi golem Vale Chas 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 Es que no puedo gastar La bola de nieve En esos momentos Porque como Como hay tanta cosa suya Vale Aquí Aquí lo siento mucho Pero tenemos que contener ¿Cuánto meto con Con esto? 307 No, no, no Que me matan las arqueras Date la vuelta Date la vuelta Esqueleto No puedo perder esto ¿Eh? ¿Cuánto meto con Una bola de nieve De estas? 56 Vale Dame esos rompemuros Hombre Dame esos rompemuros Oye Esta partida Ha sido muy bonita Esta me ha gustado mucho Vale Madre mía tú Vaya pedazo de vídeo Vale 20 rompemuritos Nos quedamos con 34 De 2 Al final Entre todos Los que Los que hemos ido Consiguiendo Y Y Y Vamos a subir esto A ver Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Bueno Se queda nivel 9 Que es reglas de torneo Estamos a 2 De conseguir subirlos A nivel 10 Tengo Como os decía Al comienzo del vídeo Tengo en cambiar cartas Pues fijaos 13 tokens Estos tokens Los puedo intercambiar Por 130 Si alguien Me los va dando Que bueno Depende de la gente La prioridad Que tenga A ver si aquí Me sale alguno más No Me ha salido solo una épica Que ha sido el esqueleto gigante Así que bueno De momento aquí lo dejamos Una pena haber tenido que gastar Esas 100 gemas En volver otra vez a jugarlo Pero Pero bueno Pues en cualquier caso Lo conseguimos Y la dejamos a reglas de torneo Que al final era lo que quería En cualquier caso También la hemos desbloqueado Nada más por mi parte chicos Ya estamos de vuelta Con lo cual Volverán los directos Con bastante más frecuencia Están atentos al canal Suscribiros Dad un like Nos vemos próximamente Chao chao Subtitulado por Jnkoil